Y pasando a otras noticias, esta semana una primicia de Buenos Días Perú reveló la falsa y la verdadera identidad de la persona que estaría detrás de la organización de las fiestas a donde acuden miembros de la AMPE extranjera en nuestro país. Ustedes han visto pues en redes esas fiestas desbordadas de personas de malvivir. El panorama pues ha tenido acceso a la investigación policial que señala a la mujer que se hace llamar Austin Roa como la responsable de las juergas en los bunkers a donde no solo acuden delincuentes sino señoritas que lamentablemente son parte de una organización que las explota sexualmente. El reportaje es de José Luis Leiva y Juan Carlos Vera. ¡Aún no amanecía y entre todos los detenidos en el búnker venezolano de Lurín, una misteriosa mujer cruzaba ante nuestras cámaras en silencio. Aquella noche su andar era calmado, casi indiferente, muy distinto al de sus compatriotas. La enigmática joven trató de ocultarse lo más que pudo. Confundida entre los cuerpos tendidos, tapó su rostro y no se dejó ver más. Señor, la mano en la carita. ¿Quién es la mujer del Chupetín? ¿Por qué representa para la policía una línea de investigación para dar con los cabecillas de los negocios y crímenes del AMPA venezolano? Una de estas personas que mayormente fluctúa entre todos los operativos que se realizan es esta ciudadana extranjera, Duzberli Gabriela Roa Suárez, ¿no? Conocida como Apti. El común denominador que hacen estas fiestas es para festejar sus actos delictivos. Es por eso que se ve constantemente su presencia en todos los búnkers donde la policía interviene. Austin Roa es quien habría organizado las fiestas llaneras, incluso durante esta pandemia. En los hoteles y casas donde se juntaron los malditos del Rolex y los sicarios del Cholo Isaac y de Yonelín Vázquez, la venezolana hallada muerta en los pantanos de Villa. ¡Niau, ñau, vale! Una joven de 24 años que dice ser diseñadora gráfica y trabajar como barbera, pero cuyos vínculos para la policía la colocan como una de las que manejan una red de explotación sexual de mujeres y ejerce labores de protección para delincuentes. Y la primera dama es la ejecutora del contacto entre los líderes de la organización y los ejecutores de las actividades criminales que se vienen realizando en nuestro país. ¿Austin Roa entonces sería esa primera dama? La primera dama. Austin Roa, la primera dama de los búnkers llaneros. Ahora, en Panorama. Llegó tres años atrás desde su natal Venezuela. Su nombre de pila es Dugleimis Georgianis Gabriela Roa Suárez. Se instaló de inmediato en lince en sus primeros años. Era bastante modesta. Pantalones, polos y zapatillas sin prominentes marcas, salvo por las que llevaba en sus brazos. Una inscripción, contigo todo, sin ti, nada. Y más abajo, a la altura del puño, un tatuaje de la parca la acompaña en cada evento en la que se luce. Siempre rodeada de bellas mujeres en discotecas o casas exclusivas, solo para extranjeros. De un tiempo a otro, ella cambió. Dejaría el perfil bajo y empezaría a exhibir cadenas y relojes de alta gama. Su espíritu libre proclive a romper las reglas según su pericia psicológica. La motivaban a fotografiarse consumiendo lo que sería droga en la vía pública. Dugleinis Georgianis Gabriela Roa Suárez entonces se hizo conocida. Y en la vida nocturna y en adelante, prefirió que la llamaran Austin Roa. Se la podía ver por las calles de lince sonriente o bailando bajo las luces de neón en un club. Aquí se la observa disfrutando. En la mano lleva un frasco que enseña ante la cámara. Parece ser un popper, un potente narcótico. La droga que fue hallada también y en abundancia en el Hotel Rojo de Punta Negra. ¡El piso! ¡El piso! ¡El piso! Cuando se inició las complejas investigaciones relacionadas al búnker del Hotel Rojo, se sabía que había una dama, que era la que lideraba el encuentro de estas personas que tenían mucho dinero como consecuencia de la actividad ilícita. Todo, a un 95%, indica que es la dama que usted ve indicado. Me refiero a la ciudadana extranjera Dulberdi Gabriela Roa Suárez, conocida como Auti. Es por eso que se ve constantemente presencia en todos los búnkers donde la policía interviene. Otro cierro, otro cierro. Pólenme al piso. El búnker de Punta Negra resultó un punto gravitacional para la policía. El AMPA extranjero estaba reunido ahí. A principios de año, el asesinato del cholo Isaac en McDonald's conmocionó al país y sus presuntos asesinos habían sido encontrados bailando en el Hotel Rojo. La policía, por entonces, intervino a 124 personas. Las investigaciones siguieron, pero aún había que determinar responsabilidades. Los agentes tenían claro que faltaba la dama. Labores principales de Austin Roa, ¿a qué se encargaría? Primero, a elegir a las damas que tengan el perfil para ejercer el veretricio, la prostitución clandestina. A captar, a ubicar, a evaluar a las personas que puedan cumplir el rol de la microcomercialización de drogas. A captar, a evaluar a las personas que van a dar seguridad a estos brutos criminales, vale decir, a los sicarios. En la primera intervención que tuvimos en Punta Negra, 10 armas de fuego. En la segunda intervención que tuvimos en Ancón, un arma de fuego. Este video se registraría precisamente en esta segunda intervención, en el búnker de Ancón. Era una casa de tres pisos, con patio y piscina para los asistentes, con DJ incluido, en plena emergencia sanitaria. Nadie llevaba mascarillas. Era un tiempo donde el coronavirus arreciaba, las camas UCI eran escasas y el oxígeno medicinal era tan vital como el agua. A pesar de la crisis sanitaria, se disfrutaba. Con las manos arriba, gozando la música. Esta es la primera imagen que se tenía de la dama de los búnkers. Acompañaba su danza con un chupetín en la boca. En las fotos, cuyo escenario sería el búnker de Ancón, Austin está rodeada de mujeres, amigas que ella misma habría llevado para garantizar la diversión. Es la que viene articulando en diferentes distritos de nuestra capital, este modo superante que es crítico. La prostitución, la micro comercialización de drogas y el control que debe ejercerse en este tipo de escenarios. Escenarios a los que criminales suelen asistir para celebrar el dinero sucio producto de sus delitos, tal como manda una perversa tradición en ciertos estados de Venezuela. La prostitución y un manto de crímenes han cubierto estos búnkers que, según la policía, serían gestados por Austin Roa. Tiene el perfil para pactar cómo se va a manejar una zona, cómo se va a recaudar las ganancias, cómo se va a distribuir dinero y cómo va a existir una seguridad. El 8 de agosto, la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera llegó a Lurín. Era el tercer y último búnker intervenido hasta ahora. Entre los asistentes encontraron a la dama. Ella manifestó ante los agentes que asistió a este cumpleaños, a pesar de la emergencia sanitaria, porque se encontraba estresada. Además, aceptó conocer desde hace años a esta mujer de cabello rubio, también intervenida en este último búnker en Lurín. Ambas son muy cercanas, tal como lo demuestran estas fotografías donde no faltan el alcohol y la música. Ambas aparecen abrazadas, gozando del ambiente. Pero, ¿quién es esta mujer de cabello rubio? La policía sabe bien el historial de Rosemar y de armas, el Souki. Se tiene información que esta persona que usted indica conforma el aparato logístico de su organización. Es la que se encarga de velar, ver su situación jurídica. Es la que se encarga de llevar la alimentación, la medicina a las personas que resultan intervenidas. Ella es la que se encarga de buscar los abogados. No era raro entonces haber visto a Rosemar y de armas a principios de año afuera de la dirinquir, esperando la salida y llevándole almuerzo a los detenidos del Hotel Rojo de Punta Negra. Tampoco resultó extraño que se la vinculara al homicidio de McDonald's. La novia del cholo Isaac denunció que recibía amenazas de muerte y que habían surgido enfrentamientos con un grupo de venezolanas en las que se encontraba Rosemar y de armas. De los tres búnkers intervenidos, Rosemar y de armas estuvo presente en dos, en el búnker de Ancón. Y en este último búnker, en Lurín, junto con Austin Roa, todo se conecta en esta trama de crímenes, droga y explotación sexual de mujeres. Panorama se contactó con los familiares de Austin Roa. Su madre nos señaló que no brindarán declaraciones y su pareja ha mencionado que todo se trata de una difamación. Según la manifestación de Austin Roa, ella no tendría antecedentes. Ahora, un nuevo rostro se ha revelado. De ahí partirán los hilos hasta llegar al cabecilla máximo, el hombre o mujer que comandó a los sicarios que asesinaron al cholo Isaac, que conoce bien cómo se mueven los remanentes de los malditos del Rolex y que obtiene jugosas ganancias de la prostitución extranjera instalada en nuestra capital. ¿Vieron ustedes las fiestas que organiza esa señorita? Pues la policía está tras los pasos de ella, que en realidad se llama Dusberlí Roa Suárez y solo sería cuestión de tiempo su intervención. Y en otro...